¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Eso también me lo encontré. ¿Ah, sí? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Cómo te llamas? Esteban. ¿Estás solo? No, somos un montón. ¿Y un montón de qué? Siempre te veo solo, chorro. Vas a venir a trabajar para mí, ¿teendiste? Vas a venir a trabajar para mí así me devolves todo lo que me hiciste perder. ¿Te queda claro? Sí. ¿Te queda claro? Sí. ¡Suscríbete al canal!